Gina Carano ha sido echada de Mandalorian después de que la actriz tuvo posteos aborrecibles en sus redes sociales. Gina Carano no está siendo empleada actualmente en Lucasfilm y no hay planes para ella en el futuro. Aún así, sus posteos en redes sociales denigrando personas basándose en sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables. Dijo un vocero de Lucasfilm a The Wrap, The Wrap que es este medio. Puede ser una fake news, muchachos. Puede ser una fake news, ¿ok? Hay que ver. Estoy chequeándolo ahora en Twitter. Mirá todos los hijos de puta festejándolo. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando de todos estos aliados de mierda? Me alegro que obtuvo lo que merecía, dicen acá. Una cosa es tener una opinión y otra cosa es ser racista, intolerante y transfóbico. Gina Carano no está más empleada. Chicos, puede ser... Mirá, adiós Gina Carano, eres transfóbica, racista, antisemita y no te vamos a extrañar. Es real, lo tiró Daniel RPK. No sé qué tan real puede ser. Gizmodo. Hace 14 minutos. En un statement obtenido por IO9, un vocero de Lucasfilm dijo que Gina Carano no está más trabajada. Es lo mismo que leímos antes. Hasta que no lo vea dicho por ella, no... ¡Hijos de puta! ¡Y festejan encima! ¡Cómo los odio, boludo! ¡Cómo los odio! ¿A qué enemigos se van a inventar ahora? Vamos a buscar el Twitter de Gina Carano. Bueno, ahí le acabo de mandar un tuit, a ver si me lo responde. No sé, le mando otro. ¿Tuiteara? ¿Cómo hago para tuitearle algo en su perfil? Bueno, a ver si nos contesta. ¿Qué noticia de mierda para terminar el día? ¿Qué noticia de mierda? Si llega a ser cierto. Dudo mucho que sea cierto. Simp me dicen. ¿Sabes qué? Sí. Me chupa un huevo que me lo digas así. Sí, Ciro. Sí. Dijeron que tenía que pedir perdón por sus twitters. No, 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 no. No hay que pedir perdón por nada. No hay que pedir perdón por nada. ¿Por qué? Por decir lo que opinás, por decir lo que pensás, por pensar distinto, por ir en contra de la agenda globalista de estos lavadores de cerebro, hijos de puta. Nunca hay que pedir disculpas. Y hay que plantarse. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo toda la cuestión de Gina Carano nos da la pauta de algo? De que todo este movimiento progresista que tanto se adjudican la justicia social, el feminismo, son un movimiento antimujeres. En realidad, odian a las mujeres. Son antimujeres. Todos, ¿eh? El partido político que se adjudica el feminismo, las entidades, el INADI, el ministerio, el observatorio y la concha de su madre. Y ahora hacen todo lo posible por dejar a una mujer sin trabajo. Porque no les gusta a quien vota. Hacen listas negras. No tenemos que dar ni un paso atrás. ¿Se acuerdan que hace una hora que les estoy diciendo hay que hacer listas? ¡Vamos a hacer listas! Me chupa un huevo, ¿eh? Que me llamen lo que me llamen. Hay que tomar nota de todos y cada uno de estos que le tiran toda esta campaña de boicot a Gina Carano. En su momento se lo hicieron a Gal Gadot. Se lo hacen a Zack Snyder. Toda esta rama de la prensa que son unos misóginos hijos de puta. Porque lo que tienen realmente es que son un movimiento antimujeres. Porque a fin de cuentas están de acuerdo con que vos, mujer, vayas al baño y al lado tuyo se venga a sacudir la pija y a pasártela por al lado a alguien que no querés. Sos mujer, estás en tu baño y si vos te quejás de eso sos una TERF. Ay, sos una TERF y hay que cancelarte. Pero no, soy mujer. Me siento vulnerada en mi espacio. En mi espacio personal. No quiero un tipo sacudiéndome la poronga haciendo el helicóptero con la echota al lado mío en mi vestuario en el club. Me siento mi espacio violentado, invadido. Ay, no, sos una TERF. Solamente un hijo de puta, alguien que odia profundamente a las mujeres puede estar de acuerdo con acorralarlas, con tener tipos en pija a su alrededor sin que ella quiera, contra su voluntad. Solamente un movimiento en contra de las mujeres y que odie a las mujeres. Esos son los que le tiran odio a Gina Carano. Los que le tiran odio a J.K. Rowling. Los que le tiran odio, bueno, a todas estas personas que tienen otra opinión. Que dicen, yo soy feminista, justamente no quiero que vulneren mis espacios. Y las empujan a que se caguen. Esperemos que esto quede en una fake news, chicos. Y que no sea cierto. Comic Book Now está compartiéndolo. A ver esto. A ver qué ponen en The Hollywood Reporter. Carano fue tendencia en las redes sociales después de decir, de compartir que ser hoy en día un republicano es como ser un judío en la época del holocausto. Bueno, es un comentario fuerte, sí, es un comentario fuerte, pero tampoco es para echarla. Ahí está, ves, vergonzoso. Estos izquierdistas atacan a cualquiera que no se arrodilla ante ellos. Es absolutamente asqueroso. Asqueroso lo que le están haciendo. ¿Por qué, Ale? Pones esto. ¿Cómo vas a poner? ¿Cómo que se la buscó? ¿Cómo que se la buscó? Yo lo banco a Ale, está todo bien con él. Y como el orto. Qué gran mierda. Si llega a ser cierto lo de Gina Carano. Si llega a ser cierto. Por favor, no tiene que ser cierto. ¿Dónde estás? Tiene que salir a decir algo. No sé, chicos, no creo que sea verdad. Yo tampoco creo que sea verdad. Tiene que ser una fake news. Si no, ella hubiera dicho algo enseguida. Es así. Cualquier cosa, bueno, ya saben, métanse, síganme en Twitter, síganme en las redes sociales y lo voy a estar compartiendo si pone algo. Pero para mí que no, para mí que no puede, no puede ser cierto. No tiene que ser cierto. Mirá lo que pone el Pato Álvarez. Echaron a Gina Carano y vos ponés, mirá, mirá cómo me conoce. Ni siquiera le están grabando la serie todavía. Gina Carano, me llamó Trani, así que por favor, dice que bueno que quede eso. Ok, Trani, ok, Trani, ok, Trani. Yo entiendo que es un poco mucho, como dice Juanito acá. Un poco mucho, pero no es para echarla del personaje. Para mí es verdad, dice Leonel. Yo no creo que sea verdad y espero que no sea verdad. Qué mierda. Mirá, están todos compartiendo la noticia. Bueno, una noticia de mierda como la que cerramos. Claro que no es para echarla. Obvio que no es para echarla. Y además, ¿saben qué? Tiene razón. Tiene razón. Gina Carano, tiene razón. Hoy en día, la izquierda extrema y la progresía desde el periodismo y desde el mundo del entretenimiento, te marcan la estrella en el brazo para identificarte. Mirá lo que me contesta Ale. ¿Vos me estás diciendo que si yo salgo diciendo que en mi opinión todos los judíos tendrían que ser exterminados, eso es parte de libertad de expresión? No. Eso es una apología. Gina comparó estar en contra de los progres hoy en día con ser judío en la época del nazismo. Cuando te marcaban la estrella en el brazo y te y te y te mandaban al ostracismo, ¿no? Y te aislaban. Igual, ojalá sea una fake news. Me parece que este chico no me está entendiendo la mensaje. No, no, yo todo, está todo bien con Ale, yo hablo con él, estamos, opinamos distinto en un montón de cosas, pero, pero yo le hablo con respeto, no lo voy a mandar a la mierda. Pero no, ella no dijo que hay que matar a todos los judíos, dijo que hay que se compara porque es cierto. la cultura de la cancelación es un movimiento fascista y nazi porque así empezaron. Antes de matarlos a los judíos en campos de concentración, los marcaban con una estrella, te pintaban la estrella judía en la puerta de tu casa, en la vidriera de tu negocio para identificarte, para saber que con ese no había que hacer negocios, para saber que con ese no había que trabajar, para marcarlo como aquel. Y eso es lo que hacen los progres hoy en día, que no son más que unos nazis de mierda. ¿Y saben qué? Les quiero recordar algo. Quiero recordarles algo y con esto cierro porque estoy re caliente. Estoy re caliente. Los nazis, ¿saben qué significa nazi? Nacional socialista. Socialista. Los nazis eran socialistas. y reivindicaban al partido obrero. Estaban todo el tiempo que el obrero, que los trabajadores, que el socialismo. Así que sí, los progres de hoy en día que simpatizan con el socialismo son unos nazis de mierda. Vengan a cancelarme si quieren. les mando un besito a todos. No bajen los brazos. Por favor, no bajen los brazos nunca. 100% apoyamos a Gina Carano. 100% se apoya a Zack Snyder y los progres, los zurdos, estos nazis de mierda que la chupen y que revienten. Me van a tener que venir a buscar personalmente para callarme porque estoy muy enojado. Nos vemos en un rato nada más. Un beso a todos. 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 Un beso a todos.